Otro propósito aquí, representación de nuestro grupo, es como se llama tratar de salvar el medio ambiente, salvar el planeta. Y a la vez con la cultura típica del Ecuador, que es hacer años viejos cada año. Y con tanta quema, dinero que se gasta, ¿por qué no el título que nosotros utilizamos? ¿Por qué no comértelo? ¿Qué gastártelo? ¿Qué quemarlo? Y el lema es hacer un pan con años viejos que se llama Felipe Jr. y Andrés. Cada representación de cada de ellos viene representada con esfuerzo y sueño de cada uno. Porque es una base de alimentación que evita, con tanta pobreza que existe ahora, no gastar y quemar el dinero fácilmente. Y es mejor coger que hacer esto y dar y donar, que coger y gastar el dinero. Hay muchas gentes necesitadas que necesitan, esto podemos brindarle a la gente necesitada. Esto toma más, mínimo dos horas. Usamos lo que es harina, manteca, levadura, huevo, etc. para hacer la masa y darle su forma y obtener muñecos ecológicos. Para dar un mensaje para toda su humanidad. Ayúdanos a cuidar el mundo, ayudanos a salvar el planeta, ayudanos a salvarte a ti mismo, cuídate. Y de esta forma podrás tener un mejor futuro, no para ti, sino para tus seres queridos y para los seres que vendrán. Gracias. Gracias.